Para Colombia y el mundo, los traviesos, los rompebochina, haciendo travesuras, oye S.M. ¿Cómo están las chequeras? Solvente. ¿Cómo están los trajes? Excelente. Los mariscos, bien frescos, y el licor, full de primera. Nos tratamos al mejor DJ, la mejor reservación, solo gente que sienta clara, y se formó la rumba, se formó el rumbo. Esta rumba va sola, no es que esté sola, no se deje confundir. Cuando se dice está sola, es que una como esa no hay. Eso dice decir, en el mundo entero decimos a sola, y nos vamos a referir, algo imposible de imitar, algo que te ponga a gozar. En la rumba va sola, va sola, va sola. En la rumba va sola, va sola, va sola. En la rumba va sola, va sola, va sola. En la rumba va sola, va sola. ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, 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 ay La ropa es locura, mami mueve la cintura Ay, déjate llevar que llego la sabrosura No se vende, pa' que se descubre mi gente Que mi mucho está bien caliente Caliente, caliente No loco la noche y usted se la miente Ay, no tenemos caso, le damos a la chica Un beso y un abrazo Y que se sientan en buena compañía Eso me está bien por la parte mía Y no pararé, seguiré hasta el final Vengan todos conmigo a gozar En la rumba Basola Basola, Basola 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 Con Freddy Love, Willy y Yeji Llegó Sazón Y no creía, ¿no? ¡Fabrito! ¡Sencillo Pero confundente ¡Oye, ese ave! ¡No rompe bocina! ¡Estos son tus traviesos! ¡Ay, ay, ay! ¡Bla! ¿Cómo están las llagueras?